Algunas canciones más, muy pocas, sí, por eso creo. Yo sé que el momento de ahora va a ser bien especial, porque he conseguido que venga hoy a cantarnos un artista que admiro desde hace muchísimo tiempo. Yo nunca he tenido la oportunidad de compartir tanto con él y hemos estado hace poquito grabando algunas cosas juntos, que no sé si se puede decir, pero la cosa es que le admiro y le respeto y es una persona increíble, y él es Pablo López. ¡Gracias! Buenas noches. Este va a ser muy bonito. Que nos llevas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, solo quiero decir, si me lo permiten, que la paz, la cabeza en su sitio, parece que cada vez está más cara. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con esta mujer muchos ratos y me he dado cuenta que la valentía es de los que están callados, la valentía es de los que saben hacer algo gigantesco desde su casa. Te lo agradezco, te quiero muchísimo, y gracias por todo eso. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia, y que las manos de mi memoria, que por las noches te vuelva a ver. ¿Por qué nunca metí a estar enamorada? Siempre lo supe y no lo dejé nada, mi corazón se quiso escoger. Dile a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque tú andas en mi cabeza. Quise olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tu reza Te acerqué Porque te pido casar Voy a apalarte De nuestra historia resalta en la segunda parte Aunque nos digan que eso nunca seré Vas a quedarte Voy a apalarte Voy a apalarte Voy a apalarte Tú vas a quedar Tú vas a quedarte Tú vas a quedarte Sigo esperando que llegue el día en el que decidas más Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza Y quise olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá si tu reza Vosotros, madre, bien fuerte Vas a quedarte Vas a quedarte Porque te pido casar Vamos fuerte Vosotros, madre, bien fuerte Y haré de todos Por tu reza enamorarte Y vas a quedarte Porque aunque sé que te pedí Yo iré a buscarte Yo sé que no podré dormir Hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré reclamarte Y si lo intentas te prometo que estaré Vas a quedarte Tú vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Muchísimas gracias Fuerte aplauso para Pablo Roque Gracias a todos con Pablo Gracias Bueno, este hombre Mientras que van quitando el piano y todo Es una auténtica pasada Hay muchas cosas Bueno, es que parece que nunca le acabas de conocer, ¿no? Realmente yo lo conozco muy poquito Y he tenido la suerte estos últimos meses de conocerle más Pero todo lo que tiene dentro la música La personalidad Todo lo que arrasa Es como Cuando canta Es una barbaridad Así que gracias desde aquí, Pablo, otra vez Por estar hoy con todos nosotros Y cantar esta canción tan especial Con todos nosotros Gracias 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 Gracias